Si mi sonrisa era un poco falsa, creo que ya entiendo muy bien Que un motivo a mi me faltaba, o ser parte de algo también Y entonces ya vuelo en la noche estelar, queriendo entender por favor Si esta aventura que ahora llegó, terminará pronto o no Más de repente se apareció, y el mundo en calma ya está Sonríe y me mira, y pienso que hoy mi vida volvió a girar Al fin me siento en libertad, voy tan ligero, y veo que el sufrir va a pasar Es algo tan intenso que atrapa el pensamiento que esté a mi lado al voltear Si mi sonrisa estaba dormida, creo que al fin la encontré Me ha motivado, es perfecto que exista Mi dama en París ella es